Es evidente que nosotros podemos trabajar con operadores lógicos, operadores de comparación, etcétera, etcétera, fuera de lo que es el desarrollo de nuestro tipo de función predicado. Se puede trabajar adentro, sí, tranquilamente, pero no es una buena práctica, así que lo que vamos a hacer es copiar lo que tenemos y simplemente vamos a cambiar algunas cosillas para que se vea que podemos trabajar con operadores de comparación, operadores lógicos y todo eso. Vamos a cambiar el nombre variable a 02, esto 02, para que no tengamos ningún tipo de problema y podríamos comprobar que la longitud de ese texto sea mayor a 5, atribuyendo que podemos comprar dos cadenas de texto. Por el momento se me ocurre así, para que se pueda entender lo más fácil posible porque yo entiendo que las landas expresos al principio cuestan, 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 cuestan. O sea, yo me he roto la cabeza al principio, la primera vez que vi las landas expresos y no entendía un corno. Así que cuanto más práctica vos tengas, mejor vas a adaptarte a este tipo de forma de trabajar con Java 8. Entonces, podemos comprar la otra cadena que sea, por ejemplo, bueno, el operador lógico OR creo que va a ser mucho más fácil la comprensión. La cadena de texto 02 podríamos cambiarla a, por ejemplo, otra parte del texto. Imagínate que vos agarres un libro y digas, bueno, yo quiero comparar dos cadenas de texto, Java básico. Este es un texto, acá podemos colocar el texto leído es útil, no sé, se me ocurre, y que compare estas dos cadenas de texto. Si esto lo ejecutamos nuevamente, run, vas a ver que te sigue dando true, te sigue dando true, acá, estamos en esta, ojo que esta pertenece a estas dos y la de arriba pertenece a esta. No mezcle porque estas dos no son salidas aparte, estamos trabajando con una sola salida, un sys o un punto println, y estamos comparando justamente con el operador OR si la cadena es mayor a 5 o esta cadena es mayor a 5. Simplemente para orientar a los que no entienden esta conceptualización, ¿sí? Así que, bueno, en este caso, ubícate que nos sigue dando true. ¿Por qué? Porque evidentemente es mayor a 5. Pero, ¿qué pasa si nosotros en la segunda cadena dejamos solamente la palabra útil? Evidentemente, más el signo de interrogación es mayor a 5, así que vamos a sacar el signo de interrogación y vamos a ejecutar nuevamente. ¿Qué sucede acá? Sigue siendo true, ¿sí? Si nosotros sacamos otro carácter más y ejecutamos, sigue siendo true. ¿Por qué es que es true? Esa es la gran pregunta. Porque estamos trabajando con un operador de comparación llamado OR, ¿sí? Es necesario que solamente una de estas dos condiciones se cumplan, ¿sí? O sea que cuando vos compares alguna de estas dos cadenas con el predicado, ¿sí? Y la función del predicado que haga esto, con que alguna de esas dos cadenas sea mayor a 5, te va a dar un valor true. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos al operador lógico AND, ¿sí? Que es condición necesaria que ambas cadenas sean mayor a 5 para que nos dé un valor verdadero. ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Es false, ¿sí? Lógicamente. Yo quiero que entiendas que, más allá de lo que haga la función, yo quiero que entiendas cómo funciona en sí esto, ¿sí? Así que, como verás, se puede hacer muchas réplicas de esto. Si podrás concatenar un OR, un AND o lo que fuese. Pero no sería el punto del video, no sería el punto de curso que nosotros trabajemos simplemente con un operador o trabajemos con una cadena. Sino que se entienda qué estamos haciendo con el predicado y qué estamos haciendo con las lambdas expressions, ¿sí? Al fin y al cabo, como verás, es simplemente que vos declares una función llamada, no sé, public tal y después le pongas acá el argumento y después sabrás lo que son las llaves y dentro de las llaves empiezas a definir la función. Es exactamente lo mismo, pero trabajando con esta simple expresión, ¿sí? Yo quiero que entiendas eso, que es lo más importante. Después del resto, ¿qué es esto? No importa. Seguramente lo sabes. Pero para que te des una idea que realmente funciona así. Bueno, bien, y si nosotros qué pasa, lo comprobamos y decimos que sea menor a 5, evidentemente va a seguir siendo falsa, ¿sí? Porque tenemos esta cadena que es mayor a 5. Y si acotamos esta cadena, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un TRUE, ¿sí? Es evidente. Bien, perfecto. Entonces, es evidente que también nosotros podríamos cambiar lo que es el predicado, porque el predicado ni más ni menos es un argumento de la función. Y podríamos llamarle cadena 0, 1, para que vea que esto debería funcionar también. Y si nosotros lo ejecutamos, ¿sí? Va a ser que seguimos teniendo TRUE. ¿Sí? Y si nosotros cambiamos lo que sería la funcionalidad de nuestra función, si al fin y al cabo la condición es que sea menor a 5, y le indicamos que sea mayor a 5, y esto escribimos un texto más largo, esto es un texto, y colocamos esto es otro texto, vamos a tener otro TRUE, ¿sí? Porque estamos utilizando la función AND, como ya sabrás. Bien. Y si utilizamos la OR también tendríamos un TRUE, hasta el momento. Y es evidente que nosotros tenemos esto en la sede de la consola, y yo te abrí como que no es buena práctica trabajar con los operadores lógicos dentro del desarrollo de nuestra función. Eso es relativamente, depende cómo vos lo consideres, también podríamos trabajar con la operación lógica dentro de la función, y lo vamos a hacer en el próximo video. ¡Gracias!